Está en otro capítulo de En la Cancha con Bombalet, donde el día de hoy, después de un receso futbolístico por este tema de la pandemia, que aún nos afecta, también tuvo un receso al canal, para crecer espiritualmente. Porque aquí nos damos cuenta que no somos nada. En fin, pero estamos para hablar de fútbol porque ya empezó el fútbol. Bueno, empezaron los partidos en Inglaterra, buenos partidos. Pero para comenzar este programa, después de este receso, mucha gente me ha pedido, me ha solicitado cuál es mi oncena ideal de todos los tiempos de la selección chilena. Si bien muchos lo han hecho, pero había gente que quería ver mi visión futbolística. Porque todos podemos ver el fútbol de distintas formas. Bueno. Va a partir. ¿Qué? ¿Qué se mete, compadre? Sale para allá. Ya. En fin. En el arco. Tenemos a el gran Condor Roja y Claudio Bravo. Que algunos se inclinan por Condor Roja y otros por Claudio Bravo. Yo, por verlo más, porque es de mi generación, y por los títulos obtenidos por Chile, y por tantos años de capitán, ganando dos Copas América, siendo el capitán, yo creo que debería ir Bravo. Pero todos podemos ver el fútbol de distintas formas. Después, pensando. En todas las alineaciones que veía de la mejor selección de todos los tiempos de Chile, eran 4-3-3, 4-2, pero ninguna con tres centrales. Y yo me dije, en el fútbol chileno, ¿qué posición hace falta sacar más jugadores? Sacamos pocos laterales. No hay laterales de derecho referente. Como el gran Elías Figueroa, por dar un ejemplo. Obviamente, que va Elías Figueroa de Líbero. Este está a otro nivel. Fue tres veces elegido el mejor de América. El equipo que estuvo, la rompió. No hay punto de comparación. Después, dije línea de tres, porque no tenemos buenos laterales. Tendría que ser Isla, no va a ser el Murci Roja. No sé, no sacamos buenos laterales. A mí vale ser. Entonces se pondría tres centrales. Elías Figueroa de Líbero. Alberto Quintano. ¿Alberto Quintano por qué? Porque en el Mundial de 1974, le hacían la muralla a esta dupla, Líbero Figueroa y Quintano. No pasaba nadie por ahí. Fue muy reconocida mundialmente. Esta dupla de central ha sido la mejor. Y a nuestro Gary Medela. Que se ha esforzado por esta selección chilena. Ha dejado todo el corazón. Ha sido capitán. Y ha levantado la Copa. Dos veces. La Copa América. Que es un gran logro para Chile. Por la historia de Chile. Después, el volante de contención. Lo voy a dejar para el final. El volante de contención. Pues, Adanguis, obviamente, está tocado por la varita mágica, como digo yo. Si va a tirar un penal, no se le va. No hace ni una mala. Hasta cuando juega mal, juega bien. Crack. Charlie Arangui. Por un lado, el volante de contención. Charlie Arangui. Por otro lado, ¿Quién? Arturo Vidal. Jugadorazo. Y se sale tomando un chop en Instagram. ¿Estás bien? Pero, ¿Qué tiene? Si corre más que todo. Esa es su vida privada. Yo, me digo a ver lo que hace adentro de la cancha. Y lo que hace adentro de la cancha es grandioso. Arturo Vidal. Y lo que ha hecho por Chile. Por la selección chilena. Chocó en el Ferrari. Con la pipa. Discutió con carabineros. Y después, ¿Cómo jugó? Jugó. Y se paró. Y se supo parar. Y seguir adelante. Un luchador Vidal. Por eso está donde está. En el Barcelona. Y también, en la selección de todos los tiempos tiene que estar. Después de volante de creación. Después de volante de creación. Esperen. Estamos muy atrás. Tenemos que sacar el equipo. Así se juega. Cuando uno juega, en esta formación, la que estoy haciendo yo, es de tres cuartos de cancha. Y cortita. para tomar espacio. Y estos dos, bien agarrados los dos delanteros. Pero no son stoppers. Son liberos. Marcan por zona. Pero cada entrenador tiene su gusto. Obviamente. Con la tercera contención, que después lo voy a decir. Charles Arani, Arturo Vidal. Yo creo que no hay comparación de otros jugadores. Rescato a Gustavo Moscoso. De la selección de 1982. Pero de ahí, más que Charles Arani y Vidal, no. Y por resultados también. Porque ambos son bicampeones de América también. Después, este gusto es mío. Porque es mi equipo. Porque yo cuando sea entrenador, voy a morir con la mía, con los jugadores que yo creo que voy a ser campeón. Que muchos otros dirán, no, no lleves a ese, no lleves. Pero ahí va en la decisión y la confianza que tienes que tener como persona para tener una decisión correcta. Y morir con la tuya. Porque si es que pierdes, por lo menos perdiste con la tuya. Y no con la que te dijeron. Jorge Valdivia. jugadorazo. De los últimos 10 que existen. Zidane. Para recordar, porque Ronaldinho es un poco más arriba. Son media punta. Estamos hablando de estos que dan estos pases especiales como Valderrama, Riquelme, Jorge Valdivia. una maravilla como ver fútbol. Él ve donde otros jugadores no pueden ver. Por eso es que siempre dan pases muy bien. Y ese pase que tiene entre líneas justo para que pique un delantero. Tiene gran comunicación con los delanteros. solo tiene que tenerlo, el entrenador que lo tenga, tenerlo contento. Quizás no tan estricto ni tan relajado. Pero hay que saber llevarlo porque él es el artista. No el entrenador. El entrenador tiene que saber manejar a todos estos artistas que es difícil. Ganan millones de dólares. Entonces no hay llegar y decirle tú juegas por aquí y tú afuera. Son cabrones. Jorge Valdivia. En el Palmeiras la rompió. Está en el equipo de todos los tiempos del Palmeiras. En Brasil. El mejor 10 de Brasil. No hay punto de comparación tan bien como volante de creación. Entonces la formación va guiando. 3, 3, 1 y después 3. Con esta formación fuimos campeones de Sudamérica. 3, 3, 1, 3. Ya. ¿Con quién seguimos? Quedan 3 delanteros. Por eso los del lado ¿Cómo se defiende? Si es que quedan los 3 delanteros fuera y queda aquí el balón que por eso tenía ahí el balón ya se fueron ya entonces pongámosle está ahí el balón aquí Jorge Valdivia lo que tiene que hacer es correr hacia allá para que se armen en línea de 4 y se empezó en línea de 4 y si está por acá Jorge Valdivia corre por acá no al mismo medida porque por acá viene Vidal ¡WAH! Charly Arangui ¡WAH! Jorge Valdivia eso es para defender para que se meta entre medio de la línea de 4 y al lado Charly Arangui o Vidal lo revienta y más el volante de construcción que lo voy a decir al final de puntero derecho voy a dejar fuera a un jugador que es respetable obviamente pero a mí no me gusta Caceli porque por la selección nunca hizo nada sinceramente en los mundiales que estuvo como jugador hay que respetarlo obviamente pero en mi equipo no estaba por ningún motivo Sánchez nuestro luchador que ahora se le está complicando en el Inter que otro programa vamos a hablar de la situación de Sánchez en el Inter porque aquí volvimos con todo para seguir en la cancha con bombarde porque me lo han pedido los suscriptores por eso volví Sánchez y por el otro lado izquierdo Marcelo Sala más cerrado y Iván Zamorano entonces yo empiezo a pensar ¿y a quién dejé afuera? yo creo que todos estos jugadores merecen estar en el once histórico entonces falta el volante de contención que dije que lo voy a dejar para el final porque tiene que ser una persona con visión visión una persona con ambición con mentalidad ganadora con empuje con buena técnica que la tenía mi gran padre bueno esta formación 3 3 1 3 el volante de creación tiene que ser muy bueno por eso uno tiene que adaptarse a los jugadores que tiene si tiene un volante de creación genial puede jugar con esta formación pero si es que no no ahí hacen una línea de 4 inmediatamente y ponen un creación y 2 delanteros por dar un ejemplo pero en esta formación que digo yo 3 3 1 3 voy a partir por los centrales ni uno de los 3 centrales puede cruzar mitad de cancha ellos 3 están para defender y solo suben en pelota detenida nada porque marcan por zona cada uno agarra una zona de volante de contención como dije mi gran padre Eduardo de Bombalet si ustedes no miran lo que pasa es que le borraron los videos cuando jugaba fútbol porque siempre existió envidia en contra de mi padre y fue reconocido ya fallecido pero envidia hacía como que no existía pero después del tiempo le dio la razón y lo pongo por honor por lo que hizo por la selección chilena porque él no pudo seguir jugando porque dio todo por la selección chilena en 1982 contra Alemania se tuvo que infiltrar el tobillo y se llevaba muy bien con Elías Figueroa entonces por eso también lo pongo ahí mi padre lo respetaba mucho le decía Don Elías a la única persona que le decía Don es a Don Elías y que lo agarraba a ese y le decía mira si sacás el pie una vez más te reviento le decía mi padre sí Don Elías le hacía caso porque era más joven y Elías Figueroa ya venía jugando otros mundiales y los tres delante Sánchez de Inter de Milán que es un goleador histórico un jugador importante para la selección chilena en punta tiene que ir y van 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 Zamorano o sea Zamorano tiene que ir no existe otro cabezador así una persona con un timing espectacular trabajador él se propuso jugar en Real Madrid se propuso así como Vidal igual son cabezaduras pero logra su objetivo ser titular en el Real Madrid y goleador y pichichi ah fue un crack Zamorano Bravo Elías Figueroa Quintano Medel tres sectores Bombalé volante con tensión Vidal Charledarangui Valdivia Sánchez Zamorano Sala Equipazo es el equipo de Jean-Pierre Bombalé que se despide con mucho efecto a todos los suscriptores en la cancha con Bombalé con mucho gusto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.